Oiga, gracias por seguir con nosotros. Fíjese que el sur de Los Ángeles vuelve a ser escenario de un sangriento momento a causa de una nutrida balacera. Así que nos enlazamos directamente con Zoe Navarro para que nos cuente más detalles sobre la condición principalmente en que se encuentra la víctima. Muy buenas tardes, Zoe. Platícanos más adelante. Buenas tardes, Priscila, Abel. Fue en este lugar, precisamente en el edificio que ven a mis espaldas, donde hay mucha actividad policial hasta el momento, donde un hombre habría sido acribillado a disparos. En este preciso lugar se cree que la persona lo habría atacado. Se trataría de un hombre de 26 años que fue transportado al hospital en condición crítica. Hasta el momento no se han dado más detalles acerca de él, pero sí del sospechoso, quien se trataría de un hombre afroamericano de por lo menos unos 30 años que viste con un short azul y una camisa verde. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Por supuesto, nosotros nos quedaremos en el lugar para tenerle todos los detalles en la emisión de las 11 de la noche. Hasta el momento las calles Coliseum y el Boulevard King siguen cerrados, ya que las personas que viven en esta área pueden buscar rutas alternas, ya que es imposible la pasada por el momento. Este es todo mi informe. Volvemos con ustedes. Y evitar así un caos vial. Muchísimas gracias hoy por la información. Te esperamos a las 11.